Soy un hombre ¿Jóven o viejo? Joven ¿Qué edad tienes más o menos? Dieciséis Observa cómo estás vestido y me lo dices Me llevo una bata Tengo frío en los pies ¿Llevas algún tipo de calzado? No Allí donde estás ¿Puedes comer algo? ¿Te llevan alimento? Sí ¿Qué te llevan? Pan ¿Puedes ver cómo te llamas allí? ¿Qué nombre viene a tu mente? No es posible ¿El idioma que hablas allí es el mismo, mío o el diferente? Distinto Es distinto ¿Qué nacionalidad tienes? Hindo ¿Practicas alguna religión? ¿Cuál? Siddhartha Siddhartha ¿Pero es budista? ¿La época es vieja o reciente? Hace mucho Época vieja ¿Tu salud es buena? Sí ¿Qué haces tú normalmente en un día? Oro Oro ¿Ahora sí me dices tu nombre? ¿Eres monje? ¿Permites que te ponga un nombre entonces mientras tanto? ¿Y cuando me digas el tuyo lo cambiamos? Sí Considero ¿Te gusta Chaolín? Me gusta Saltamontes Entonces ahora sí Mis pequeños saltamontes ¿Te han enseñado los otros monjes más viejos a sanar? Sí Pues te voy a pedir un favor Tengo una persona Que en la vida actual Ha sufrido de desmayos Y esa persona es importante para mí Y yo creo que también Es importante para ti ¿Pides autorización A los ancianos Para sanarla? Ya lo hicieron Ya lo hicieron Saltamontes ¿Puedo saber lo que está haciendo? Justin ¿Qué está haciendo Saltamontes? Tus ojos Tus ojos Tú me decías al comienzo Que estaba mal de los ojos Esa parte no la escribí en el cuestionario Pues parece que Saltamontes Te está sanando los ojos No paran de mover No paran de moverse Me duele Me duele Dice que necesito abrirlos Dice que necesito abrirlos Estoy dormida ¿Me repites? Estoy dormida Que necesito abrir los ojos Que estoy dormida Tengo miedo ¿Tienes miedo? No Si Saltamontes dijo que los abrieras Ábrelos ¿Tienes miedo? 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 ¿Ves diferente? Mucha luz. Mucha luz. ¿Qué te está diciendo? ¿Qué lo va a volver a hacer? ¿Qué lo va a volver a hacer? Listo. ¿Qué te está diciendo? ¿Qué te está diciendo? ¿Qué te está diciendo? Mientras Saltamontes hace el proceso en los ojos de Justin, yo explico quién es Saltamontes. Es un monje budista de la India que en ese momento tiene 16 años, pero sus maestros ancianos autorizaron que le hiciera hoy la sanación en Justin de los mareos. Eso fue lo que yo le pedí. Este monje joven aceptó que yo le llamara así, Saltamontes. Y como estamos viendo él en este momento, suponemos está haciendo la sanación de la visión de Justin. ¿Ya? ¿Terminó? Bueno, entonces dale las gracias por todo este regalo que te dieron hoy. Y pregúntale a Saltamontes que si ya estás preparada para regresar. Me está regañando. ¿Qué? Me está regañando. ¿Por qué? Dice que lo olvidé. Saltamontes me está regañando. Me dice que lo olvidé. Bienvenida. Bienvenida. Me dormí. Habla fuerte para que te quede en la grabación. Me dormí. Te dormiste. ¿Por qué? ¿Qué recuerdas? ¿O qué olvidaste? A ver, acomodemos la cámara, acomodemos el sillón, para que nos cuente la experiencia mientras estuviste dormida. ¿Cuánto tiempo consideras que estuviste dormida en ese sillón? No sé, lo suficiente para descansar. Lo suficiente para descansar. ¿Y qué recuerdas? ¿Qué perdoné? ¿Perdoné? Estoy tranquila. Estoy tranquila. ¿Qué más sensación tienes? Quiero que leas algo. Vamos a mirar un texto. ¿Tú anteriormente podías leer este texto así? Sí. ¿Qué diferencia notas en este momento? No tengo que cerrar los ojos. No tengo que cerrar los ojos para leerlo. Y es letra pequeña. ¿Qué estás notando? Descanse lo suficiente para ver bien. Descanse lo suficiente para ver bien. ¿Qué diferencia hay entre este momento y la adjusting de hace tres horas? No. No me esperaba esto. No me esperaba esto. ¿Estás emocionada? Estoy confundida. Estoy confundida. ¿Por qué? Es que estoy yendo bien. Por alguna razón estoy yendo bien. ¿Sabes qué pasó? Recuéstate un instante y vaya al sillón así. Mírame en los ojos, mírame. Duerme profunda, muy profunda. Muy profunda. Ahora quiero que vuelvas a ese momento en el que estabas con Saltamontes. Y quiero que le preguntes a Saltamontes si te podemos contar lo que sucedió. ¿Que sí? Bueno. Dar las gracias a Saltamontes por haberte dado este regalo hoy. Por haber hecho este milagro en ti. Te devolvió la visión. Ahora, Justin, voy a contar de una a cinco. Con cada número ahora regresando lentamente. Abrirás tus ojos al llegar a cinco. Despertarás muy, muy feliz, emocionada. Y cada día al acostarte, cada noche dormirás fácil y profunda hasta el otro día. Y cada día al despertarte vas a sentir más y más feliz. Muy feliz porque te dieron dos regalos. La sanación de los quistes que tenías en los ovarios y la sanación de tus ojos. Uno, comienza a regresar poco a poco. Estás muy feliz, emocionada. Dos, sigue regresando. Tres, cuatro, preparada. Cinco, despierta. Cinco, despierta. Cinco, despierta. Cinco, despierta. ¿Qué estás sintiendo? ¿Qué sentimiento tienes? Estoy en shock. Estoy en shock. Estoy... ¿Agradable? Sí. Mucho. ¿Tú permites compartir este milagro? ¿Para que otros también cambien? ¿Cómo? ¿Mí? ¿Cómo? Es decir, ¿permites compartir esto para que otros también cambien el corazón, saquen la rabia, saquen el resentimiento, el aburren el perdón, todo lo que hiciste hoy? ¿Qué fecha es para que te quede el recuerdo en la película? 9... 10. 10 de agosto. ¿Del año? 2012. 2012. Estoy como perdida. 10 de agosto del año 2012. Sí. Acabamos de tener una experiencia muy linda donde a Dios le dieron la sanación de sus ojos, la sanación de su cuerpo y todo esto como milagro del perdón. ¿Qué más sensación tiene en tu cuerpo? No, estoy muy tranquila pero estoy cansada. Siento cansada. ¿Quitamos ese cansancio? No, es un cansancio agradable. ¿Ah? Es un cansancio agradable. Me ayuda a dormir ahorita más. Bien. Entonces suspendemos ya la grabación. Sí. 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 Para que tú también aprendas a hacer hipnosis como yo y ayudes a otras personas en su sanación, te invito a los cursos que dictamos regularmente en diferentes países. No te puedo dar desde ya la agenda porque estamos esperando que termine la cuarentena de este virus que está afectando a la sociedad. seguridad. Pero puedes consultar la agenda cuando ya la tengamos disponible en nuestro sitio aureliomejía.com o haciendo clic donde dice mostrar más en la base de este video. Cordial saludo a todos los que nos ven en este momento. Estamos en Chicago, Estados Unidos. Hoy es 26 de octubre de 2019. Estamos en Granada, España. 17 de junio del año 2019. Buenas tardes. Estamos en Ciudad de México. Hoy es 12 de octubre de 2019. Bueno, estamos en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos, 10 de mayo del año 2019. En la finalización del curso de hipnosis introspectiva. Aurelio Mejía. ¿Ahora? El día del curso es unולם. Pero, bienvenido. Un